¿Estás bien? No. La mataron a mi vieja. Abierta, necesito. ¿Había alguien más en el lugar? No. Estaban por cerrar. Y el cantillo me encontró porque le di lástima. Tienes que dejarme participar en este caso. Además, soy un atestigo. ¿Estás de licencia? ¡Pero yo no quiero esa licencia! ¿Había cámaras en la calle? Esto es Argentina. Puedo contar con los dedos de una mano en la calle que tienen cámara de seguridad. Che, nunca te pregunté cómo estaba bajando tu vieja. Necesitas bajar un cambio. ¡Dejame de joder! Tampoco quiero que me preguntes. ¿Qué es esto? ¡Pero yo no quiero! ¡Gracias!